El 9 de julio de 1816, representante de las provincias unidas que constituyeron en una nación libre independiente del poder de los reyes de España. Hoy estamos reunidos para evocar la gesta más gloriosa de nuestra emancipación política, económica y social. Los laureles conquistados por las mujeres y los hombres que habitan nuestro suelo sirvieron de base firme para el nacimiento de nuestra patria. Si miramos hacia atrás el camino recorrido, descubriremos sobrados motivos para sentir una admiración sincera por quienes dispusieron valioso tiempo de sus vidas por la causa patriótica de forjar la identidad nacional y latinoamericana. La independencia de la patria nació por brillantes ideales y pasiones elevadas. Es el hecho más importante del acontecer argentino y en sus principios están determinados los rumbos de nuestra democracia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra bandera nacional portada por Abanderada Brenda Cabana y Valentina Figueroa, escoltas Anaí Piedra, Lourdes Fernández, Solana Fernández, Jennifer Saiquita y la bandera provincial portada por Máximo Beltrán, Laura Aramayo y sus escoltas Marisol Mamani, Aldana Ordóñez, Camila Giovanni y Julián Zelaya. Acompañan a las banderas de ceremonia la profesora Rosario Rodríguez, el profesor Marcelo Montero y la señora directora licenciada María Asunción Hacho. Ar겠습니다 de las Ciencias de la Recibada energy health energy network health El mundo triste, la patria es clarizada, mandará su vínculo campeón. Atención a la madre de la oralla, hacia el mundo con su pronta santidad. Con la vida en la lucha y victoriosas, la guerra de la patria es clarizada. Con la vida en la lucha y victoriosas, la guerra de la patria es clarizada, la guerra de la patria es clarizada, la guerra de la patria es clarizada, Cantar juntos alegra el alma y renueva la emoción de rendir tributo a la patria con las estrofas del himno nacional artes latinoamericanos. Reafirmaremos el ideal de libertad, cantando a viva voz sus estrofas. ¡Gracias! 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 Todo tiene un significado, una razón, un fundamento. Nuestra independencia fue un trabajo de todos. Para recordar como cada uno de nosotros da sentido y reafirma la libertad ganada en aquellos años, nos dirigirá a unas palabras la profesora Antonella Álvarez. Autoridades, personal docente, estudiantes, familia. Hay fechas que se esperan con mucho entusiasmo porque se festejan con alegría y felicidad, poniendo de manifiesto un sentimiento patriótico muy fuerte. El 9 de julio es la fiesta patria por excelencia para todos los argentinos. Hoy, a 205 años de aquella gesta patriótica, seguimos recordando este acontecimiento con mucho orgullo. No fue fácil, pero el profundo sentimiento de libertad y la fuerza de muchos argentinos hicieron que este sueño se hiciera realidad. Nos dejaron como herencia esta tierra, nuestro país, la libertad y el sentido de identidad nacional. Es nuestro deber, como lo fue en 1816, defender nuestra identidad, nuestra tierra, nuestros derechos a tener una vida digna. Un país sale adelante cuando sus habitantes trabajan con dignidad para lograrlo. Como educadores, les queremos pedir que juntos sigamos sembrando en este suelo argentino semillas de justicia, fraternidad, unión, solidaridad, comprensión, diálogo y responsabilidad. Seguramente ellas florecerán y nuestras generaciones tendrán el país que se merecen. ¡Feliz Día de la Patria! Muchas gracias. ¡Feliz Día de la Patria! Deciden siempre momentos conmemorativos como este que hoy reafirmamos, nuestra independencia. Agradecemos sus presencias y ahora las despedimos respetuosamente. ¡Feliz Día de la Patria! A continuación, los estudiantes del quinto año compartirán con nosotros un poema, Día de Fiesta. Mañanitas del mes de julio, hoy te canto mi canción. Que seamos por siempre libres y alegre mi corazón. Que todo el mundo se entere que canten en cada esquina. Hoy estamos de fiesta y que viva la Argentina. Que el 9 de julio hay fiesta de verdad. Que no hicimos nuestra patria, que viva la libertad. La patria es un lugar en el que nos construimos como personas con valores. No solo es una palabra. Los estudiantes del primer año, turno mañana, nos mostrarán por qué esta afirmación. La patria es un lugar en la vida. La patria es un lugar en la vida. Nosotros los estudiantes del primer año, nos mostrarán por qué esta afirmación. La patria es un lugar en la vida. No solo es un lugar en la vida. ¡Suscríbete al canal! El Colegio Juana Manuela Gorriti se vestirá de celeste y blanca. El profesor Mario Nay, junto a estudiantes de distintos cursos, nos muestran y adornan todos los pasillos del colegio, diciendo ¡Viva la Patria! ¡Suscríbete al canal! La independencia fue un proceso abrazado por todos los patriotas que pensaron en un mundo mejor. Los estudiantes de tercer año, segunda división, turno mañana, nos leerán una poesía alusiva a este sentimiento. Casita Blanca Osvaldo Arena En esta Casita Blanca, el silencio deja escuchar. Voce de Independencia, grito de libertad. Ejo de las patrias nacidas que libre se declaró. El 9 de julio aquel de 1816. Una de la Independencia, Casita de Tucumán. ¡Viva la Patria Argentina! ¡Viva la Libertad! Todos formamos parte de esta escuela y es por ello que los profesores de inglés intensivo han decidido compartir unas palabras enmarcadas en el poema Casita Blanca. Una señora muy elegante hoy me vino a visitar. Se llama Independencia y viene de Tucumán. Me contó que ella nació hace muchos años allá en una linda casita blanca de la señora Francisca Bazán. Importantes caballeros de Frac, Jabot y Galera trajeron a esta dama para que todos la quisieran. Y así que desde entonces con nosotros ella está. Se llama Independencia y hoy tenemos libertad. Somos una patria llena de tradiciones. Por ello, la preceptora, profesora Gladys Flores, nos enseñará a hacer pastelitos de batata. ¡Gracias! 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 Alzando la voz al cielo, el estudiante Lisandro Sequeira nos cantará Un Pueblo en Libertad. Letra y música de su autoría. Hoy el silencio deja escuchar un grito de patria y de libertad. Un pueblo argentino con su democracia declara ser libre una vez más. Es lindo decir que la paz habita por fin El dolor se nos fue, el corazón siente fe Recordando aquel ayer donde el tiempo era tan cruel Pero sé que todo está muy bien por aquí Mi gente argentina lleva su bandera aclarando que la independencia nunca se le olvida Hoy nos vestimos con esos colores que al tiempo le dieron la vida De seguir queriendo este suelo argentino con lucha y libertad Mi gente argentina lleva su bandera aclarando que la independencia nunca se le olvida Hoy nos vestimos con esos colores que al tiempo le dieron la vida De seguir queriendo este suelo argentino con lucha y libertad En 9 de julio Acompañera con su ritmo y con su propia música Naim Bazan con independencia personal Bueno, hoy va a ser un tema Pero creo que esto es algo más personal ¿No? Y allí se firmaba el acuerdo que tanto se esperaba 9 de julio de 1816 Hemos sentido la libertad otra vez Así como un gaucho encerrado entre cuatro niebles Anhelando las suaves y dulces melodías de una guitarra Mientras él solo estaba Pasó de copas, decía Contra el sistema la rebeldía Y me calla en este día Recordando tardes y tardes de puro pesar Al fin llegó el día El que el pueblo exigía En el que llegó la soberanía De la mano De la igualdad Y así es como se despide El joven noble Vestido de gaucho de la costa Que la pura verdad Me vino a contar Y así recordar La lucida fecha que hoy en día Nos pone a usted y a mí Aquí de frente El día que recordamos Tanta lucha Tanta pasión Tanto sentimiento La libertad Vivir y transitar en este espacio En esta tierra Lleva a que le dediquemos una tarea incansable El estudiante Franco Rodas Leerá la poesía Independencia esperada Independencia esperada Desde las altas montañas Desde el llano y la ciudad Por caminos polvorientos Van viajando a Tucumán ¿A dónde van tan apurados? ¿Qué es lo que van a buscar? Buscamos independencia Ya tenemos libertad Una fresca mañanita Perfumada de azadar Abrió la casa a sus puertas Y comenzaron a conversar Por fin el 9 de julio Pudieron declarar La esperada independencia En la linda Tucumán Sonaron fuerte las campanas Que deseaban anticipar La patria independiente De toda potencia imperial Los estudiantes del quinto año Del turno mañana Cantarán y bailarán Junto a la profesora Silvia Campos De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quedó De pie poniéndote el pecho Florobrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro las vías y la luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Eso los bailarines Mi voz me se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saldiva Camino hacia el sol Para curar las heridas Dos, dos, dos Buscando el salario Maestro de pie Cuidando pichones blancos Que amadurarán Iluminando tu pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fia Guamateguiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo En mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Jamás se ha trapeado Voy a torcer en el destino Levanta el picador Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saldiva Camino hacia el sol Para curar las heridas La historia no la hacen solamente los próceres Sino también las personas comunes Como cada uno de nosotros En nuestro trabajo En la escuela En la casa Construyendo para uno Y para todos Con la idea De que mientras más aprendamos Más libres somos Y más honrados A nuestros antepasados Cuyos valores Están hoy vigentes En las ideas de independencia Y autonomía económica Cultural y social Agradecemos La presencia De todos los que participaron En este acto Y muchas gracias Por compartirlo Y mirarlo Gracias.